Tienen un brillo que nunca tenían, increíble, ¿no eran así? Eran amarillos opacos Pero acá, mira, esto parece recién, ¿cómo se dice? Bruñido Mira, mira, pulido, ¿no? Sí, sí, no eran así, y están pesados además, no eran pesados, eran livianitos Estas son maravillas de Dios, mira Y no, y no con cuasa, pues esto, con esto, no, no encaja Era como así, como de fantasía Como de fantasía, como el otro Así como eso, de fantasía, pero ahora estos son pesados Ha llegado tu hora Vas a dejar de sufrir, lo de adentro está brillando esas, ¿qué son? Esas perlas están brillantes Sí, no, no tenían ese brillo Es increíble, no, no me lo puedo explicar porque nunca he visto esto, así, esta pesada Dios la bendiga mucho Amén, a usted también, Pastor El reino de los cielos se ha acercado a tu vida, ¿amén? Amén Último momento Amén Amén Amén